Claro, es un tema que va interesando a todo el país, considerando el procurador que la pasada jornada el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado la detención del ex ministro de gobierno del régimen de facto de Yanine Áñez, donde se ha observado que también está involucrado en un tema de corrupción, lo que es lavado de dinero, también uno de los cargos son las supuestas coimas que se han realizado en los Estados Unidos. Junto a él lo acompañan cinco personas, ¿no es cierto? Sí, bien, buenos días. De ayer se han conocido dos comunicados, ¿no? Uno primero, antes de ayer quedaba cuenta de la prevención o del arresto del ex jefe de gabinete del ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo Pijic, e inmediatamente al día siguiente conocimos ya una comunicación oficial igualmente, en la cual se hace saber que ha sido detenido esta y cuatro personas más, en realidad son cinco personas que han sido aprehendidas por el delito que tiene que ver con evasión, que tiene que ver con lavado de activos, y donde se da cuenta que se han utilizado mecanismos estatales para cometer estos ilícitos, se ha utilizado el sistema bancario internacional para justamente hacer el cobro de estas coimas que se habían dado al gobierno de facto por la compra de gases lactomógenos. Algo que se ha denunciado el año pasado a nivel periodístico ya, pero que no había tenido avance puesto que estaban ellos en el gobierno, algo que en su momento se ha dado cuenta también por parte de la investigación financiera, es decir, que estamos en un marco de una institucionalidad nacional y en este caso internacional que ha dado cuenta de los graves delitos que han cometido estas personas y por tanto están afrontando de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos una pena que iría hasta los 20 años de prisión. Entonces estamos ante un grupo que ha sido investigado, que obviamente no ha existido ningún tipo de persecución política, ni mucho menos, porque estamos hablando de la justicia internacional, de la justicia de los Estados Unidos, que a través de sus mecanismos internos ha activado investigaciones y claro ellos poseen otros tipos de medidas de investigación, escuchas telefónicas, en fin, pinchazos que les han permitido tal vez con mayor facilidad como no ocurre en el país, el dar con ellos. De hecho, entendemos también que la investigación se ha dado justamente por debajo, objeto de justamente dar con los autores y que no puedan evadirse del sistema judicial norteamericano. Algo muy importante que en cierta manera obviamente ha dado una noticia muy importante al país ya que colateralmente todos sabemos el papel oscuro, tenebroso que ha tenido Arturo Murillo en la dictadura con una serie de actos donde amenazaba y decía que todos poco más eran corruptos, sin embargo, la corrupción, el nido de corrupción se encontraba justamente de este palacio de gobierno, el ministro de gobierno y las demás entidades y donde se ha visto alguna situación donde han podido, han llegado a robar al Estado. Ha sido grave la situación, esta es solamente una muestra de cómo ha funcionado este clan mafioso como bien lo ha identificado nuestro ministro de gobierno y en todo caso las entidades estamos llamadas a colaborar con las investigaciones, abriendo todos los canales respectivos para que estas personas se dan a vidas, ya que los últimos días inclusive estaban sacando dineros de cuatro cajas fuertes que tenían en bancos del país, el cuñado, el excedecán, seguía funcionando esa mafia, ha seguido funcionando normalmente en el país ante dejos de impunidad que nosotros tenemos que obviamente acelerar las investigaciones en lo que nos compete y pedir con fuerza y con fortaleza que el Ministerio Público de una vez active la investigación contra todos los implicados en estos casos. Esta detención bajo los cargos, como lo habíamos mencionado, de lavado de dinero, el tema de los sobornos, ¿serán suficientes una vez que él sea juzgado en los Estados Unidos para pedir la extradición a nuestro país y pueda pagar no solamente por este delito, sino por otros tantos que se lo acusan? Bueno, la extradición no es un mecanismo de cooperación judicial internacional que funciona bajo ciertas reglas, las reglas son primero que el delito sea delito en ambos estados, segundo es que la pena no sea mayor al estado que solicita o que requiere que en el estado donde está siendo requerido, así bien porque hay un respeto de las garantías de derechos constitucionales y que no haya la posibilidad de infracción a sus derechos humanos. En los tres casos creo que convergen los elementos, habrá que ver de habilitar los mecanismos que se tramitan a nivel del sistema judicial nacional y obviamente el nuevo nivel de cancillerías. Tenemos una causa abierta en el país donde con la evasión, es decir, con la salida de Murillo, prácticamente no se podía avanzar mucho ya que esta persona solo aparecía en tuits para insultar al gobierno pero no para dar cuenta de las graves acusaciones que tiene. Y no solamente es esta, son varias acusaciones que tiene Murillo, los despiradores y otros más, donde creo que es el momento que debe dar cuentas al país, ya sea en los Estados Unidos o en Bolivia, esta persona en algún momento va a tener que retornar al país a dar cuentas, como lo ha hecho hace Gómez en su momento, cumpliendo una condena en los Estados Unidos, luego ha sido deportado y ha terminado sus días en Chonchocoro. Creemos que la justicia debe actuar por los muertos que han habido en el país, por la forma hazañosa que se ha perseguido, por la forma violenta de odio que ha generado esta persona y el entorno que tenía a partir de la presidenta de facto, pues ellos deben ser juzgados. Eso solamente es justicia lo que pedimos y sin duda alguna nos vamos a poner de acuerdo con el sistema judicial para habilitar los mecanismos que permitan, si es el caso, la extradición de Murillo y sus secuaces que todavía están en los Estados Unidos. La detención de Murillo, otras cuatro personas en los Estados Unidos, ayer se presentaron dos acá en la ciudad de La Paz, hay muchos otros investigados. ¿Será esta la muestra, no solamente a nivel nacional, sino también fuera de nuestras fronteras, para comprobarte que en Bolivia no existe persecución? Al parecer, con esto queda completamente descartado la hipótesis del manejo de una persecución política, ¿no? No, sin duda, está totalmente descartado. Lo que pasa es que esos agentes que financiaban seguramente el dinero corrupto obtenido por Murillo y sus secuaces, financió, ya desde el gobierno, ya desde este mismo canal, Douglas, se ha financiado a opinadores que hacía, pues, a la vez de gente que opinaba a favor del gobierno, del gobierno de facto, y le creaba una imagen que era un gobierno transparente, cuando era todo lo contrario. Es un grupo de corrupción que ha tramado un golpe de Estado, que ha cuajado y que ha forjado un golpe de Estado. Ya en funciones del gobierno, luego de cometido ese delito, ya en funciones del gobierno, han cometido los delitos más grandes. Y les recuerdo que este caso es muy parecido a uno que ha ocurrido a principios de este siglo, en el año 2000, 2001, en el caso de compra, igualmente de equipos, lo estaba metido el ex ministro de gobierno de Polo Fernández, Estado del señor Peter Sueldo, Levy. Casualmente, tres personas vinculadas, los sueldos, Levy, han estado en el gobierno de facto, en tres entidades, casualmente en las unidades administrativas financieras. Eso tenemos que investigarlo ya. La corrupción ha sido la constante en el gobierno de facto, y es nuestra obligación justamente decir qué ha pasado. Tenemos que dar cuenta de eso, porque tenemos que investigar. Nosotros como Procuraduría, obviamente, estamos apersonados en este proceso, hemos hecho las diligencias despectivas, y en cuanto a la extradición de estas personas, vamos a ver, le decía, coordinando con los agentes del sistema judicial, cuál es el mecanismo adecuado para activar la extradición de estos sujetos. Estamos en poco más de seis meses del inicio del gobierno constitucional, del presidente Luis Arce. Vamos observando muchos casos de corrupción en menos de un año que ha tenido el gobierno de facto en nuestro país. Estamos apenas calando la punta de este ovillo de lana, que al parecer es interminable, no solamente por los hechos y las masacres que ha involucrado Azacabas, Encate, Pedregal, Montero y otros tantos en el país, sino también los hechos de corrupción, el saqueo a las instituciones estatales, el robo, el aprovechamiento que se ha tenido incluso en momentos críticos de la pandemia. No, sin duda alguna, el robo ha estado socapado con el miedo, el miedo que se metía la gente encerrándola con el tema de la pandemia, obviamente, y los beneficios. ¿Quiénes se han beneficiado de la ductadura? Tenemos que seguir investigando los... ¿Quiénes se han beneficiado del pago o no pago de sus impuestos? Por ejemplo, en todo el país sabemos que hay personajes que han impuesto, incluso ministros, que han impuesto directores, que han tomado entel, que han tomado yacimientos, que han tomado las entidades estratégicas del país, donde solamente ha habido robo, robo y robo. Le decía en la Procuraduría, en alguna entrevista, no se ha pagado un solo peso a los abogados externos y nos han dejado en indefensión. Eso ha hecho la dictadura. ¿Qué dicen ahora esos procuradores que salen? He visto algunos saliendo. ¿Por qué no han pagado teniendo los recursos a los consorcios internacionales de abogados que nos defienden para que hagan una defensa legal del Estado? ¿Querían que perdamos? Eso es la dictadura. Antipatria, vendepatria. Eso es lo que han hecho ellos. Y todo esto es solamente una muestra de ese clan mafioso que se ha incrustado en las entidades y que seguramente obedece a un plan, ha obedecido a un plan de la toma del golpe de Estado y luego del mal manejo del Estado, de haber vaciado el logro que con mucho esfuerzo se ha hecho en la gestión pasada del presidente Evo y que actualmente se recupera el presidente Lucho. Es importante reflexionar esto sin ningún apasionamiento. Es objetivo que Murillo ha caído por corrupción, por la base de activos demostrado y eso nadie va a poder decir que no. Creemos que estamos ante una muestra simplemente de cómo actúa la derecha y la dictadura cuando está en funciones de gobierno. Le agradecemos por su visita, procurador, y de seguro que esta no va a ser la última en cuanto a lo que venga relacionado a este caso, porque por supuesto se va a seguir investigando, como usted nos ha anunciado, porque hay mucha gente incluso que ha sido parte de lo que ha significado las masacres en Sacabas, en Cata y los otros lugares, como lo habíamos hablado, quienes han sido perseguidos durante el golpe de Estado en nuestro país. Así es, yo creo que el país necesita eso. Yo quiero despedirme simplemente felicitando a todas las madres de Bolivia, sacrificadas, de los diferentes, donde estén, en los diferentes lugares de nuestro país, que es tan lindo y tan bello, tan bendecido. A todas ellas con mucho cariño, de todo corazón, de parte de la entidad que represento y todos los varones, de sus hijos, de sus nietos, de sus esposos, todo el cariño, todo el amor a nuestras madres bolivianas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Procurador. Y de esta manera nosotros acabamos de conversar con Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado, acerca de cómo se ha venido manejando y también cómo se va siguiendo las investigaciones en los casos de lavado de activos, en el caso de lavado de dinero y también en lo que ha significado el soborno en los Estados Unidos por el exministro de Gobierno del régimen de facto de Yanine Áñez. Mientras tanto nosotros continuamos con más, Mónica. Así es, Douglas.